La telaraña es asombrosa, su estructura es muy eficiente. El hilo de una araña puede llegar a ser 5 veces más resistente que un filamento de acero de igual grosor. Además, se puede estirar hasta un 30% más de su tamaño sin romperse. Es por esto que la estructura de la telaraña inspira la base de un modelo sistémico para el fortalecimiento de la industria de tecnologías de la información que requiere una base fuerte que soporte los componentes que la catapultarán hacia un sector productivo. Gracias por ver el video.